Uhhh... Uhhh... Coño caray Un cafecito, ¿no? Comienza el día El bolsillo he de llenar Hoy esto no es vida Noche y día de bregar Prétame sin cuay Te lo pago mañana El barrio está de fiesta Me quiero ir a gozar No se lo cuentes al jefe No quiero trabajar No me eches la culpa Hoy no quiero trabajar Que una vez al año No hace daño cámara Hoy no quiero trabajar Oye el peso en el cuero En el barrio hoy no va a parar Hoy no quiero trabajar Y yo siempre ando en la brega Tengo que traer el pan Hoy no quiero trabajar En la planicia En la rumba Está encendida Hoy no quiero trabajar Trabajando Sol a sol Todito el día Hoy no quiero trabajar Me voy pa' la rumba Consuélate Hoy no quiero trabajar Que me avalió un guaguanco Como lo escuché ayer Hoy no quiero trabajar 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 ¿Cuánto hay en ti? Trabajar Oye que no quiero Otro moneda no más Que si el trabajo diera dinero Los burros tendrían más cerca Trabajar Con el sudor de mi frente Sigo tirando pa'lante Trabajar Cada día busco el Juan y Kiki Cuente lo que me cueste Trabajar Me voy a desbocar Con este sol inclemente Trabajar Me levanto por la mañana Me doy un baño y me voy ¡A buscarme la vida! ¡A buscarme la vida!